Y déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Y que este amor nunca se termine y que siempre se inculta Con muchos besos y caricias y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Y déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Y que este amor nunca se termine y que siempre se inculta Con muchos besos y caricias y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida